Hola, I'm... ...time. Ay, me está temblando el piso. Está temblando el piso. ¿Qué pasa esto? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Quiero tener más tiempo en la cámara! ¡Ahí está! ¡Dios mío, el humo! ¡Pero no te crees, eh! ¿No pegaste humo? ¿Me llevaste la nariz? ¡Ay! ¡Qué feo el olor, tío! ¡Fedo el olor! ¡Hay olor a palo! Ah, este sí, este lleva a palo, miren. Se está generando viento por el tren este. ¡Hay olor a palo! ¡Pero desde acá se huele! ¡Ay, qué frío! ¡Pero que estaba acá en las alturas! ¡Qué frío! ¡Pero que estoy abrigado! ¡Está dando frío! ¡Pero no tengo frío! ¡No tengo frío! ¡Está fuerte! ¡Va a ser el cumpleaños de Chajarí! ¡Sí! ¡Celébrelo! ¡Bye, bye!